Voy a poner un aviso, aviso clasificado, ofreciendo un corazón sincero, solo y abandonado. Él no exige requisitos, solo que le correspondan, para darle todo mi cariño y entregarle mi vida. Que no mientan, que no engañen, que nunca me deje solo, que cuide este corazón, que vive por el amor. Yo no pido nada a cambio, yo no exijo requisitos, solo quiero quien me quiera, para dar mi vida entera. Busco, busco, busco quien me quiera, ay busco, 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 quien me ama y quien me quiera. Busco, busco, busco quien me quiera, ay busco, 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 quien me ama y quien me quiera. Una y otra vez, yo me enamoré, me lastimaron, me dañaron el alma. Y ahora, busco, busco, busco quien me quiera, ay busco, 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 quien me ama y quien me quiera. La que quiere mi compadre, con alma, vida y corazón, es Valentina Álvarez. Juan Diego Montoya, el orgullo de su papá. Por favor, busco, 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 busco quien me quiera. Ay, busco, busco, busco quien me ama y quien me quiera Busco, busco, busco quien me quiera Ay, busco, busco, busco quien me ama y quien me quiera Una y otra vez el cielo toqué y me dejaron caer Pero creo en el amor y ahora Busco, busco, busco quien me quiera Ay, busco, busco, busco quien me ama y quien me quiera Simón Sierra, igual y cinco a su papá Ay, busco, busco, busco quien me quiera Busco, busco, busco quien me ama y quien me quiera Ah, 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 ah Humberto, Sarmiento, pa'lante Ah Floribanesa, Carrascal, la hija de Visaje Mírame, mírame bien que no se te olvide mi rostro Porque será la última vez que me verás Rogándote, implorándote que me quieras, que me quieras Si me dejas ir sin respuesta es como cerrarme la puerta Si no me dices ni una palabra, estás destruyendo mi alma No te deseo suerte, ¿para qué voy a mentir? Lo que quiero es que fracases, para que vuelvas a mí No te deseo suerte, ¿para qué voy a mentir? Lo que quiero es que fracases, para que vuelvas a mí Pero si algún día me recuerdas, debes saber que te quiero, que te adoro Y que nunca te voy a olvidar No te deseo suerte, ¿para qué voy a mentir? Lo que quiero es que fracases, para que vuelvas a mí Claudia Manzano, Diana y Chiara Calderón Con el corazón Hernancito Pineda, el piloto gigante Yo sé bien y tú también, que me desvelo por verte Y no será quizá la razón, para que tú estés burlándote Tratando que me duela, que me duela Si tu corazón no me acepta, ya mismo daré media vuelta No voy a rogar que me quieras, aunque así se me rompa el alma No te deseo suerte, ¿para qué voy a mentir? Lo que quiero es que fracases, para que vuelvas a mí No te deseo suerte, ¿para qué voy a mentir? Lo que quiero es que fracases, para que vuelvas a mí Fabiana Jiménez, primita linda No te deseo suerte, ¿para qué voy a mentir? Lo que quiero es que fracases, para que vuelvas a mí Jesús Díaz, en Valle del Par Ay, quiero que fracases, para que vuelvas a mí Quiero que sepa el mundo que estoy enamorado de ti Quiero que sepa el mundo que estoy enamorado de ti Quieres tú de Dios la señal, que te dio pa' sobrevivir Tienes un encanto especial, por eso es que vivo feliz Tienes un encanto especial, por eso es que vivo feliz Tienes un encanto especial, por eso es que vivo feliz Tienes un encanto especial, por eso es que vivo feliz Qué culpa tengo que su belleza a mí me tenga atrapado Y es que seguro que Nadie te quiere como yo, te besa como yo, te abraza como yo Aquí en el mundo no lo hay, nadie que se ame como yo Nadie te quiere como yo, te abraza como yo, te besa como yo Aquí en el mundo no lo hay, nadie que se ame como yo ¡Ai, ja! ¡Gosa, papi chulo! ¡Mi hermanito! ¡Ai, ja! Daniel, Mateo y Salomé Anaya ¡El alma de mi acordeón! ¡Ai, ja! ¡Ai, ja! ¡Ai, ja! ¡Ai! ¡Quiero que sepa el mundo que eres un regalo de Dios! ¡Dios! Quiero que sepa el mundo que eres un regalo de Dios Que solo guardo para mí, para alegrarme el corazón Mi vida no es vida sin ti, por tu amor es que vivo yo Mi vida no es vida sin ti, por tu amor es que vivo yo Estoy seguro que Alguien te quiere como yo, te abraza como yo, te besa como yo Aquí en el mundo no lo hay, nadie que te llame como yo Alguien te quiere como yo, te abraza como yo, te besa como yo Aquí en el mundo no lo hay, nadie que te llame como yo Que ya no me voy, no salgo con otra, aquí no soy el mismo de antes Te critica y no entiendes por qué no has sentido algo tan grande Que nunca lo echo y no me desordeno porque estoy enamorado Qué culpa tengo que su belleza a mí me tenga atrapado Estoy seguro que Alguien te quiere como yo, te abraza como yo, te besa como yo Aquí en el mundo no lo hay, nadie que te llame como yo Alguien te quiere como yo, te abraza como yo, te besa como yo Alguien te quiere como yo, aquí en el mundo no lo hay, nadie que te llame como yo Santiago Rendón y Juan Sebastián Duce ¡Vaya!